Por un problema de libertad de información o porque haber filtrado información clasificada. Está acusado de violación sexual, de acaso sexual a dos mujeres. Lo que es un delito común en cualquier parte del mundo. Y esa es la razón por la cual Gran Bretaña ha concedido la extradición a Suecia. Ahora, con esto el señor Correa, que no es un paladín de la democracia, pone en tela de juicio el Estado de Derecho en dos países. Donde funcionan las instituciones, que es otro de los requisitos fundamentales en el asilo. Como es Gran Bretaña y Suecia. Y nadie puede decir que los sistemas judiciales de ambos países, e incluso el de Estados Unidos, que nombró al señor Palacio. no sean absolutamente transparentes y absolutamente apegados a derechos. Y donde todos los principios jurídicos se defienden en forma impecable. Entonces... ¿Qué pasa si el gobierno británico no le da el salvoconducto? No reconoce el pedido de asilo diplomático. Se queda viviendo ahí como huésped. Bueno, ha habido casos en que el gobierno no ha concedido el salvoconducto para que salga la persona. Hubo un caso de, creo que de un sacerdote que vivió 15 años o 14 años en la antigua Hungría, ¿no fue? Claro, el cardenal Mitsensky. El cardenal Mitsensky. En la embajada americana. El caso de Haya de la Torre en la embajada de Colombia en Lima, que estuvo 6 años en la embajada. El caso llegó hasta la Corte Internacional de Justicia. Pero en el caso de Haya de la Torre, por ejemplo, o de Mitsensky, son casos muy específicos. Hungría no era precisamente un Estado de Derecho y el sistema judicial húngaro de la época no era un modelo de juridicidad. En el caso del Perú, el gobierno de turno en ese momento era un gobierno de factor. El gobierno de Odría, Haya de la Torre en una prista y estaba perseguido por motivos políticos. Y la razón por la cual Colombia le da asilos, porque él no tenía garantías judiciales de lo que se le estaba acusando. Y era una persecución política clara. En este caso, el señor Assange ha ejercido todos los derechos en cuanto a presentar su caso, apelar, los ha perdido en Gran Bretaña. Y ahora corresponde que Gran Bretaña cumpla con el pedido de extradición que le ha hecho Suecia. ¿Qué pasa si se cumple, se aplica, quiero decir, la declaración de las autoridades británicas ayer o antier de que se reservan el derecho de penetrar en la misión de Ecuador y sacar a Sáenz? Hay una ley en Gran Bretaña que en el fondo codifica e implementa la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas acerca del uso o del mal uso que se le puede dar a una misión diplomática o consulera. En este caso, la misión diplomática del Ecuador, la embajada del Ecuador en Londres, está amparando a un delincuente, a un delincuente común, en el caso del señor Assange. Y para eso no es una embajada. Ah, es interesante. Claro. Pues de acuerdo a la legislación británica, en ese caso no es una embajada. Por ejemplo, si una embajada permite que ingrese como huésped o como solicitante de asilo el asaltante de un banco. Es un delito común. Es un delito común. Es un delito común. Tiene que devolverlo las autoridades, obviamente. Y entonces, ¿a qué atribuye Emilio que no obtemperaron a ese requerimiento de las leyes británicas y de la Convención de Viena, me dijo? Claro, y de la ley británica que implementa la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y le da asilo. ¿Por qué le da asilo? En vez de reconocer que es por un delito común que le están pidiendo a la tradición. Todo gobierno, cuando persigue a un ciudadano, se inventa un delito común para involucrar a esa persona. Es decir, a mí, por ejemplo, Correa me acusó de ser un delincuente común. El tema del gobierno que concede el asilo, lo que tiene que hacer es ver las pruebas. Es decir, usted no es un perseguido, no es un delincuente común, usted es un perseguido político. A ver, muéstreme. Y esto es lo que me pidió el Departamento de Estado que le presente. Porque aquí son serios. Es decir, yo tuve que demostrar, y siendo mi caso tan público, salió en toda la televisión, el Washington Post dijo que yo era un perseguido político, el New York Times dijo que yo era... Y el Departamento de Estado puede decir lo que quiera el Washington Post. Yo quiero las pruebas. Y se las presenté. Perdón. Pero volviendo al tema de Assange. El problema de Assange es que no demuestra que él no es un delincuente común. No dice, yo no violé a la señorita, yo no acosé a la señorita. Y no solo eso. Tiene que demostrar que la justicia ha falsificado el proceso judicial como lo demostré yo. Assange presenta toda esa supuesta documentación, que le digo, no es nada, en 19 de junio. Estamos en agosto. En dos meses le conceden el asilo. A mí en un año el Departamento de Estado todavía está estudiando la documentación. La Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea, de Europa, dice, me corrige si me equivoco, dice que el país receptor, el país al que se le solicita asilo, es el que determina el estatus de Estado. Naturalmente, naturalmente. Si hay un perseguido político o no. Y el mismo principio existe en las convenciones de asilo latinoamericanas que mencioné. Eso es fundamental. Ahora, en el caso... ¿En este caso no lo determinaría entonces Ecuador? No, pues lo determina... Bueno, lo determina Ecuador, sí, pero es un caso muy subgénero. Porque el señor Assange fue juzgado. La justicia sueca presentó ante la justicia británica evidencia en cuanto a los delitos que supuestamente había cometido el señor Assange. La justicia británica analizó la evidencia y autorizó, dijo que procedía la extradición del señor Assange para ser juzgado en Suecia. En ese momento, cuando estaba en libertad bajo fianza, el señor Assange en Londres se refugia en la Embajada del Ecuador. La Embajada del Ecuador no debió haber aceptado el refugio del señor Assange. Hay quienes dicen que lo que pasaría, ese es el temor de Assange, es que entonces Suecia, si es extraditado a Suecia, Suecia entonces lo enviaría a su vez a los Estados Unidos, donde sería acusado de alta traición. Pero recordamos que en la guerra de Vietnam hubo soldados norteamericanos que se fueron a Suecia y no fueron extraditados. Sí, ese ya es otro cuento. Y se fueron a Canadá también y no fueron extraditados. Ese ya es a muy largo plazo. El hecho concreto es que el señor Assange ha sido requerido por la justicia sueca, la justicia británica analizó la evidencia con la que le presentó la justicia sueca por la vía diplomática y encontró absolutamente procedente la extradición. Brevemente, ¿cómo complica este otorgamiento de asilo del Ecuador, todo ese procedimiento? Obviamente que lo enerva porque en algún momento la justicia sueca va a querer tomar conocimiento de lo que pueda aportar. Dice Baltasar Garzón que van a apelar a la Corte de la Haya. Bueno, es un caso que podría llegar... Bueno, Garzón es un cuento aparte. Garzón quiere decir muchacho en francés también. Sí, es un cuento aparte. Pero obviamente que pueden apelar a la Corte Internacional de Justicia. El caso de Haya de la Torre, por ejemplo, fue apelado a la Corte Internacional de Justicia. La Corte falló ni de dulce ni de grasa. Ni de dulce ni de grasa. Y al final el Perú se rindió ante la evidencia. No podemos apelar aquí a los productores por más tiempo, lamentablemente. Emilio Palacio esperamos que su caso se resuelva mucho más pronto que el día Sánchez. Y en el buen sentido... Bueno, ya no, porque ya él me ganó. ¿Le creen? ¿Todavía? Él se lo dieron en dos meses. Vamos a darle seguimiento a todo esto. Muchas gracias por venir. Embajador Juan Larraín y Emilio Palacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!